Sí, como todos los años, esta empresa a nivel nacional viene con sus chefs y su producto a clase magistral de conocimiento de todos los nuevos productos que salen al mercado. Todos los años nosotros cedemos la escuela de capacitación, o sea, de la instalación acá de Udgra, de S.A.N. Alposada, para que desarrolle los chefs ejecutivos que tiene esta empresa para todos los productos Unilever. A nosotros nos viene muy bien porque nuestros alumnos de la escuela, como también afiliados que están trabajando en distintos hoteles, restaurantes, confiterías, que son invitados por esta empresa para participar a este curso, para brindarle más conocimiento a nosotros. A nosotros, como escuela de capacitación de Udgra, a nivel gastronómico, estamos abiertos a todos estos cursos, ya sea provinciales o nacionales, que nos convocan para participar. ¿Van a entregar certificados a los asistentes? Sí, por supuesto, la empresa ya viene con certificados, que son avalados por la firma de la empresa y por Udgra. Y, bueno, el tema es el conocimiento. Todo lo que sea capacitación y todo lo que a nosotros nos pueda, o mejor dicho, a nosotros podemos brindarle al afiliado, bienvenido sea. Gracias.